Y si siempre es tu pensar acerca de dejarme a mí Oh, tráeme, tráeme mi amor, tráemelo por favor Oh, yeah, tú sabes bien que yo dejé por ti otro amor Que fue mi gran pasión Oh, tráeme, tráeme mi amor, tráemelo por favor Yeah, 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 yeah De todos modos, si tú te vas Yo pensaré que solo un sueño fue Oh, tráeme, tráeme mi amor, tráemelo por favor Yeah, 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 yeah No, 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 no O במ� Y si siempre es tu pensar Acerca de dejarme a mí Traime, traime mi amor Traimelo por favor